Televisa Presenta Este es un obsequio de aquel Horacio que conocieron ustedes como estudiante de filosofía convertido ahora en un próspero agente de aparatos de televisión. Me dejas congelada de admiración, Horacito. Te has convertido en el rey mago de esta casa. A fines de la década de los años 50, la televisión era ya algo común en los hogares de la clase media mexicana. Y de todos los géneros de programas que se podían ver en aquellos aparatos que transmitían en blanco y negro, hubo uno que desde sus primeras emisiones atrajo la mirada y la atención del público femenino. La telenovela. Aquellas mujeres dejaron de encender la radio para ver en la propia estancia de su casa a las actrices y actores que tantas veces habían escuchado en la radio o visto en el cine o en el teatro. Al que no importa que sus víctimas sean inocentes. Lo de menos era el realismo, ya que aquellas telenovelas se grababan enteramente en los estudios de Televicentro. Las historias que se desarrollaban entre los escenarios de cartón-piedra y los falsos oropeles colmovían hasta las lágrimas porque aquellos dramas y situaciones ajenos se volvían parte de la vida cotidiana. En muy poco tiempo, sentarse a ver las novelas se convirtió en un ritual de todas las tardes, pero nada más de lunes a viernes. Muchos actores del cine fueron llamados para incorporarse a los elencos de las telenovelas. Entre ellos, Ernesto Alonso, que no solo participó como actor en algunos teleteatros, sino que en los años siguientes se convertiría en el más grande productor de telenovelas mexicanas, ganándose el mote de El Señor Telenovela. Ernesto Alonso nació en Aguascalientes en 1917, en donde vivió como cualquier muchacho de provincia de la época, pero con el sueño secreto de convertirse algún día en un gran actor. Yo recuerdo películas desde los años dieces, porque entonces había la cantidad de películas que pasan ahora, ¿verdad? Y cuando iba a la doctrina nos pasaban cine, pero ¿qué le digo a usted como en 1924? Entonces vi cine desde pequeño. Y siempre mi ilusión desde niño fue ser actor. A los 20 años, se traslada a la Ciudad de México, en donde pronto se relaciona con el medio teatral. Conoce a las hermanas Blanche y a María Conesa. Me llevó al día siguiente a Bellas Artes, que era el director Celestino Gorostiza, y había tres maestros ahí que hacían teatro experimental. Entonces me llevó con ellos y tuve la gran suerte, que era Javier Villaurrutia, Rodolfo Usigli y Salvador Novo. O sea, como le digo, mi carrera para mí empezó el año en que yo me vine, porque me dediqué a eso. Paralelamente a su trabajo en el teatro, Ernesto Alonso comienza a actuar en el cine. Tampoco ella sabe quién soy yo. Se equivoca usted, joven. Yo sí sé quién es usted. Un vago sin oficio ni beneficio, que no quiero ver más por esta casa. ¿Tengo mi carrera? Yo no le conozco más carrera que la que pega cada vez que me ve salir. Lo que pasa es que usted me tiene mala voluntad. Y sin motivo. Es inútil que sigamos hablando. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, Lucía. Adiós, Roberto. Primero haciendo papeles pequeños, hasta que el director Julio Bracho, quien en los años 40 había consolidado un gran prestigio, lo llama, sobre todo por su voz, para interpretar al sacristán que cuenta Historia de un gran amor en 1942. Ni yo ni nadie puede adivinar lo que va a suceder ahora que Manuel regrese al pueblo. Las dos. En 1945, el mismo Bracho le da un personaje importante junto a María Félix en El Monje Blanco. ¿A dónde vienes? ¿A dónde me necesitan? Tuviera un trono mi celda, señora, te sentarías. Tu silla basta, Fraical. Si fuera lustrosa y rica. Los pobres en Nazaret usábamos estas mismas. La aguja dame, Fraical, que surcir es cosa mía. Matilde Landeta, quien solo filmó cuatro películas en su breve carrera cinematográfica, lo dirige en Trotacalles, al lado de Miroslava, donde hace el papel de un padrote. ¡A mi casa! ¡A las lomas! ¡Rápido! ¡Caray, qué buen crimen! Ya a tiempo llegamos para verlo. En el puerto de los Siete Vicios es un ladrón de bancos y malabarista, donde trabaja de nuevo al lado de Miroslava y del villano Rodolfo Acosta. Vuelve como una ola perdida en el mar. Al comienzo de los años 50, el sueño de Ernesto Alonso se había convertido en realidad. Era un hombre rico, un actor famoso y una personalidad que frecuentaba todos los ambientes. El centro nocturno, el Cuid, que abrió con algunos socios, se convirtió en el lugar de moda de la época. Allí se reunía lo más granado del medio teatral y cinematográfico, los famosos del mundo de la cultura y hasta los nuevos ricos de la Ciudad de México. Y tuve esa suerte de conocer a todo ese mundo internacional y a un México muy glamoroso, ¿verdad? De la guerra, sobre todo la posguerra, ¿no? Y viví maravillas. Ahora sí no se me escapa, don Ángel. Deje que le explique. No me explique nada, ya sé lo que me va a decir. Usted me firma. Le va a faltar el... Sí me va a faltar sitio para los genes, pero ¿qué importa? También usted es un personajote. Ahorita le preparo su ponche. ¿El caso es qué? Ya sé, no me lo digas, que no toma ponche. Ahorita le mando su vasito de leche. El 1955 hace el que sería el papel más importante de su carrera cinematográfica. Archibaldo de la Cruz en Ensayo de un Crimen. De nuevo al lado de Miroslava Stern. Seguro que este niño es usted. De chico era muy guapito, ¿eh? Esta señora, qué elegante. Su mamá, claro. A ver si encuentro... Han tocado. No me explico quién puede ser. Yo nunca tengo visitas. ¿Yo y qué habrá yo? Pero si no es posible. Tiene que ser una equivocación. Tiene que ser una película tan importante como... como sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Luego por mi relación tan grande que yo tuve con Miroslava que ella debutó conmigo en 45 haciendo Bodas Trágicas. Fue su primera película después de haber sido reina del blanco y negro. y en 55, o sea, 10 años después de que había debutado conmigo en Bodas Trágicas volvimos a trabajar juntos en Ensayo de un Crimen y fue su última película. Miroslava se suicidó en marzo de 1955 poco después de terminar el rodaje de Ensayo de un Crimen y fue incinerada en un panteón de la Ciudad de México. En el cine, Alonso era un actor muy versátil aunque los directores tenían la tendencia de llamarlo para interpretar al personaje del buen burgués del siglo XIX o al hombre decente enamorado en secreto de la mujer casada. Pues fue curioso porque yo yo representaba más edad de la que tenía por ejemplo, yo con Libertad Amar que hizo otra primavera en el 49 y a un personaje que tenía tres épocas acababa sin babuelo. Dime que no es cierto. Nuestro amor es maravilloso y siempre lo será. Con quien más hice películas fue con Marga como actriz hice como seis y con ella también me tocó hacer papeles de mi edad quitando uno que fue casa de muñecas. ¿Por qué no? Hay animales que al sentirse heridos se esconden en un rincón para morir con dignidad porque había de ser yo menos que ellos. Ya de la demanda no, no, es muy difícil que ahorita le pudiera yo contar de tanta película que yo hice. Tienes todo el alma de Elena. Paralelamente a su carrera cinematográfica durante los años 50 Ernesto Alonso empieza a trabajar en la televisión como actor y en 1954 como productor de telenovelas. Uno de los primeros éxitos de Alonso como productor fue El Derecho de Nacer que pasó al aire en 1966. No voy a esperar a que el doctor le diga mi estado. Seré yo mismo quien con la frente alta le descubra que voy a tener un hijo. Se trataba de la adaptación de una historia del cubano Félix B. Cañet que en los años 50 había paralizado a la ciudad de La Habana cuando se transmitió como radionovela. En mis entrañas palpita un hijo. Mi hijo qué espanto qué vergüenza nuestra casa y nuestro apellido salpicados por el hongo de Tinturón. Sí, sí Tinturón. Había pasado un año de que habían empezado las telenovelas cuando el señor Azcárraga Milmo me llamó para producir. Pero sí, desde luego yo era más producto de cine. Tal vez por eso me fue muy bien la televisión porque yo mi experiencia de tan buenos directores que me tocó trabajar con ellos pues yo inconscientemente los llevé a la televisión. Se han trasladado para darle un sello personal a sus primeras producciones Ernesto Alonso ubicaba sus historias en ambientes poco comunes un centro nocturno en Las Vegas en el caso de La Leona. Alicia lleva la ilusión de poder triunfar. ¿A dónde? ¿Las Vegas? ¿Reno? Las Vegas es el campo más propicio para desarrollar su carrera y abrirse paso en la vida. Una isla griega en El Despertar Que sea suyo hoy mismo si quiere. A mí déjenme en paz. O un país del Caribe en Corazón Salvaje. ¿Cuándo zarpamos, patrón? Con el brisote de las cuatro. Ocúpate de que todo esté preparado. Patrón ¿Qué pasa? ¿Está enferma la patrona? No, ¿por qué ha de estar enferma? No sé, por nada. Vete a dormir y déjame en paz. Además, es él quien introduce la modalidad de que las telenovelas tengan una canción tema interpretada por uno o una cantante de moda. Corazón perdido Porque no has tenido jamás la ternura de un ser querido La primera canción La primera canción que salió en una novela que nunca se había hecho eso fue teniendo yo el quiz porque venía había un dueto que era Sonia y Miriam entonces se pararon y se quedó Sonia sola que se puso Sonia la única entonces para darle promoción se me ocurrió a mí en una novela que ella cantara un tema y fue un éxito entonces inmediatamente la siguiente novela que hice y ya con Rubén Fuentes me escribió una novela que se llamó El despertar entonces me hizo una canción que se llamó El despertar y la cantó Marco Antonio Mullins en su segundo disco y así fue muy curioso inclusive estando yo con Sonia misma ya el último año que yo tuve el quiz Otra de las fórmulas para el éxito han sido las segundas partes el caso de muchacha italiana viene a casarse resultó bastante insólito pero al público le encantó en el episodio 210 de la primera parte la protagonista se casa con el hombre al que ama fue tal el éxito que Alonso le pidió a la escritora otros 200 capítulos Fernanda Vigeli resolvió el asunto en el primer episodio de la segunda parte la pobre muchacha italiana se despierta y se da cuenta que todo lo anterior no ha sido más que un sueño ¿qué pasó? ¿estás bien? perdóname yo soñaba ¿conmigo? siempre sueño con ley todo está arreglado Valeria el juez nos espera en la oficina del registro civil ven conmigo pronto seremos marido y mujer otro de los aciertos de Alonso como productor fue salir de los foros y comenzar a grabar cada vez más frecuentemente en escenarios naturales y locaciones deja que repita que quiere ese hombre hasta que se quede sin aliento y en cuanto a ti ya tengo decidida tu existencia te casaras con quien yo quiera y nada me hará cambiar de parecer esto se aprecia en los dramas rurales de las familias eventualmente arruinadas por la revolución los cuales le dieron la oportunidad de contar historias de amor que sucedían en medio de conflictos sociales la recreación del pasado de México ha sido un tema recurrente en la carrera de Ernesto Alonso como en el caso de la tierra Ernesto Alonso ha convertido en personajes de telenovela a Sor Juana a Maximiliano y Carlota a Benito Juárez a los héroes de la independencia a Porfirio Díaz en fin el éxito de las telenovelas históricas de Ernesto Alonso es que logra hacer convivir a los héroes con personajes ficticios y aderezando los acontecimientos con historias de amor el público deja de ver a los héroes y caudillos como en las ilustraciones de un libro de historia y los convierte en sus personajes favoritos no es la primera vez que llevamos con nosotros esta amada bandera pero volveremos con ella Carlota y Maximiliano fue un éxito tan grande que el gobierno no la pudo parar por el éxito tan grande que tuvo pasaba de lunes a viernes y los domingos se repetía completa la semana por el éxito tan grande que tenía cuando se dieron cuenta que inconscientemente comenzamos una historia de amor que no era verdad porque la vida de ellos no fue ese romance tan grande que hicimos en la novela resulta que sin darnos cuenta Juárez quedaba de villano se trata de un príncipe señor en méxico no hay príncipes sin embargo usted es el árbitro en este desdichado asunto señor presidente admiro toda esa generosidad por parte del archiduque Maximiliano pero es grande mi sorpresa al escucharlos enumerar los sacrificios de ese noble señor entonces ¿cuál es su última palabra? lo siento señores pero ningún poderoso de la tierra me hará vacilar mi fallo es inexorable mexicanos a todos perdono y suplico que se me perdone ¡Fuego! entonces fue cuando Adia Sorda se molestó mucho y entonces nos dijo ahora tienen que hacer una novela que hagan héroes a nuestros héroes no pidió muchos pidió una entonces fue por lo que se hizo la tormenta está derrotado desde que los buques españoles fueron interceptados ahora se conforma con matar en las calles a unos cuantos infelices bueno vámonos Armando no tenemos tanto tiempo para echar hablar algunas veces se utilizaban como escenarios los lugares en donde sucedieron ciertos acontecimientos de la revolución como el asalto a la casa de los hermanos Cerdán en Puebla con todo y antenas de televisión en las azoteas los actores disfrazados de los héroes nacionales encantaban al público aunque muchas veces las situaciones más dramáticas estaban cargadas de un humor involuntario si general quiero que lleves un mensaje al castillo el señor Galeana te lo dará como usted mande señor pero esta vez si será peligroso el mensaje dice que ya estamos minando el castillo y que si no se rinden lo volaremos hoy mismo así que a lo mejor no sales vivo de ahí este es el mensaje entrégalo al comandante Vélez y puedes llegar hasta él y espero su respuesta si señor este nomás le dejo aquí mi guitarra para que no me la vayan a agujerear hay que ordenar Natalia ¡Viva México! ¡Viva México! de ahí hicimos la constitución que era absurdo porque la constitución pues no es un personaje ¿verdad? entonces parecía que María Félix ya había escrito la constitución pero en fin fue mucho éxito pero ahí en real el éxito fue porque era María Félix ahora solo nos queda la obligación de ir a la práctica de la ley suprema que acabáis de sancionar la pobreza de las escenografías y la falta de movilidad de las viejas cámaras de televisión fueron factores limitantes que se superaron con el tiempo años después las telenovelas históricas coordinadas por Ernesto Alonso se realizarían con gran despliegue de recursos de producción a partir de los años 80 Ernesto Alonso invita a experimentados realizadores de cine como Raúl Araiza Gonzalo Martínez y Jorge Fons para colaborar con él en las telenovelas históricas luego ya hicimos otra que fue mucho éxito que fue el carruaje con el carruaje la historia de México se comienza a manejar con cierto rigor vienen a matarnos vean los dos a punto soldados levanten esas armas los valientes no asesinan aunque había algunas escenas alegóricas luego paramos una temporada porque el gobierno el gobierno hacía daba el 50% y el seguro social las presentaba y el 50% lo ponía la empresa entonces cuando hicimos el carruaje el gobierno que había cambiado de gobierno no sé quién dijo que ellos las hacían hicieron algo y no pudieron con ellas entonces total volvieron a recurrir a nosotros y ya hicimos senda de gloria la Secretaría de la Defensa Nacional colaboró con hombres y pertrechos para las escenas de batalla se cuidaron especialmente la reconstrucción de los escenarios y los detalles de la ambientación y vestuario y después de eso y el señor Oscar dijo ya no quiso que interviniera el gobierno y ya Televisa solo produjo el vuelo de la mire don Cruz aquí tiene usted a su hijo fue machito quiero que este niño sea para Dios quince de septiembre nuestra señora de los dolores Nicómedes y Porfirio Porfirio con notados historiadores escribieron el argumento para la biografía de Porfirio Díaz Don Ernesto Alonso en breve entrará al aire una histórica más de Televisa la antorcha encedida platíquenos de esta telenovela si es tan amable bueno estamos cubriendo una etapa muy importante que es de 1785 a 1821 o sea nos vamos tan atrás para ver el por qué vino la independencia con una historia ficción para que pueda ligarnos a todos los personajes verdad no es como el vuelo del águila que que era la vida de Porfirio Díaz y la vida de Porfirio Díaz en sí pues un personaje de telenovela la divina providencia nos ha convocado es un momento fundante sello con usted un pacto de honor don Vicente Guerrero ¡Soldados! ¡Este mexicano es Agustín de Iturbide! ¡Sí! Desde este momento lo reconozco como el primer jefe del ejército trigalante ¡Viva su vida! Paralelamente a las telenovelas históricas Ernesto Alonso realiza innovaciones hasta cierto punto en los temas y argumentos para responder a los cambios en el gusto del público uno de sus aciertos es que el manejo de los personajes ya no es tan maniqueo los villanos no son tan malos la muchacha buena también tiene sus defectos y el personaje de la madre puede ser egoísta y ruin que tú también que tú también podrías ser mi hija pero nunca me he puesto a pensar en eso será porque el amor no tiene edad las hijas las hijas tienen ya una profesión viajan al extranjero y se comportan como cualquier muchacha moderna aunque el centro de las historias sea siempre el conflicto amoroso de niña no tengo nada soy una mujer hecha y derecha y lo que es a mí papá no me pide cuentas siempre me da lo que le pido sin preguntarme para qué como Ernesto Alonso hace una telenovela tras otra sabe muy bien alternar los dramas que se desarrollan en la época actual con los que ubica en el pasado finalmente el público quiere ver a los actores de moda y no importa mucho cómo vayan vestidos la revolución le ha funcionado muy bien como telón de fondo y hasta las grandes figuras de la historia son capaces de arreglar asuntos amorosos se trata de mi hijada una de las hijas de Joaquina Reichga ¿qué le pasa a esa niña? resulta que se ha enamorado y se quiere casar y yo quiero complacerla por filio me parece muy loable de tu parte nuestros dioses decían que cuando alguien piensa en una persona puede lograr que esa persona vea su imagen si esa sería una explicación lógica de lo que los científicos llaman telepatía uno de los grandes éxitos de los años 80 fue el maleficio el mismo Alonso interpretó a Enrique de Martino un hombre con un pasado misterioso relacionado con el mal y lo sobrenatural los efectos especiales las intrigas las intrigas las intrigas con personajes afectados psíquicamente y por supuesto la historia de amor incluida fueron los ingredientes ideales para que alcanzaran los más altos índices de rating en la historia de las telenovelas ¿por qué tengo que seguirte? porque soy tu padre ven con su buen olfato y perspicacia influyó a otros productores y en el futuro se harían otras telenovelas con el tema de lo sobrenatural las historias de ricos funcionaban para los despliegues de producción y sirven para mostrar a una sociedad mexicana moderna que maneja grandes negocios y tiene costosos pasatiempos y como en cualquier melodrama al final los malos pagan sus fechorías cuando una fórmula funciona se repite con elencos distintos además la presencia de experimentados directores de teatro como Julio Castillo influye positivamente en la caracterización de los personajes que guapa mujer ya vete vete una vez pues no quería que me quedara ya 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 vete vete te digo nuevo nuevo es la adaptación que se haga de una historia actualizándola es lo único por lo demás de lo mismo las pasiones son las mismas entre los celos el amor el odio la maldad la bondad todo es lo mismo está hecho todo en los años 90 algunos directores de cine e incluso del teatro universitario se integran a los equipos de producción de Ernesto Alonso quien continúa con su táctica de alternar telenovelas de época con las que se desarrollan en el México moderno cada vez más frecuentemente las grabaciones se realizan en escenarios naturales y locaciones estaremos juntos para siempre el 1991 con yo compro a esa mujer que se desarrolla a fines del siglo XIX vuelve al tema de los montescos y capuletos la sed de venganza y el enamoramiento de los hijos de dos familias rivales Jorge Fons uno de los directores mexicanos con una sólida trayectoria en el cine se encargó de la dirección de escena repita lo que ha dicho entrévase esto y más es capaz de un rufián como yo y si hay algún otro caballero que desee sacar la cara por este señor estoy a sus órdenes es cierto caballero soy yo infeliz aventurero responda cobarde no le tengo miedo Rodrigo Montes de Oca jamás le ha tenido miedo a gentuza como usted como en los últimos años salieron al aire telenovelas de TV Azteca consideradas más audaces Ernesto Alonso responde a la competencia con historias como desencuentro que aborda la vida peligrosa del cuerpo de bomberos en la Ciudad de México y la liberación de la mujer si te tiras nos vamos con toscalma bueno ella va a estar sentada sí pero tienes que lucir niña siéntate a ver qué tal así sabes cómo sacarle partir a tus encantos niña Matías sin embargo las historias de amor aunque con jóvenes más modernas son las preferidas del público a pesar de sus coqueteos con la otra televisora el público le sigue siendo fiel a Ernesto Alonso quiero saber si de verdad nunca sentiste nada por mí ay para qué me lo preguntas si ya sabes que el que siempre he querido es a Pedro y antes de que Pedro apareciera no puedo creer que lo que pasó entre nosotros justo en esta cama haya sido fingido vete por favor no me siento bien ¿sí? sí cómo no pero antes necesito saber algo qué latada hace qué bárbaro quiero saber si de verdad no me importas y creo que tú también tendrías que averiguar lo mismo ay suéltame no Cristóbal suéltame no 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 Cristóbal en los años 90 el señor telenovela se adapta a los nuevos tiempos al modernizar el tratamiento de los temas tradicionales que nunca pasarán de moda pero que te quede algo muy claro entre tú y yo nunca va a haber nada nunca es una palabra que no me gusta nada yo también te digo que de ninguna manera me voy a dar por vencido lárgate lárgate imbécil no 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 ni ly ni no ni ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!